El hombre de chocolate Cláser contentor Mare la mamita de mi vida Cláser contentor Si me lo sé Cláser contentor Eso te lo digo yo Cláser contentor Pero mis hijos no van a lanzar Cláser contentor El hijo no van a lanzar Cláser contentor Si tu albite se rompe Como me da Cláser contentor El hijo no van a lanzar Cláser contentor Cláser contentor Si Muchas gracias Nubes Ha sido un placer Haber compartido con ustedes No se vaya nadie pues Prosigue La boca de ella Yo me la voy a perder Si tu albite se rompe Que me va a perder Quien me ha cansado Como me va a perder Oye no te vayas Porque no te la pierdas ¡Pipo eres! 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 ¡Pipo eres!